Baby, ya llevamos días en esto, estás dispuesta todavía. Es verdad yo a la casa, yo no sé por tus boys, ando por un pinino, un member. O sea, pero es verdad, tú eres. Ya llevamos días en esto, estás dispuesta todavía a regresar a casa. Te veo caminando, con tus amigas, solamente dame la señal, pa' poderte llevar. Sube a la jifeta, sube a una amiga, que hoy no regresaremos, mami, hasta el otro día. Sube a la jifeta, sube a una amiga, que hoy no regresaremos, mami, hasta el otro día. Tú sabes bien que fumo cuch, cuch, oh no, no me gusta el dinero y mal dinero, rápido. Siempre tráfico, ese es mi negocio, no tengo pana, solo tengo ocio, ocio. Me gustan los problemas y el sonido, el plástico, kilos de droga pasando todo el Atlántico. Soñando es grande como si fuera el pachino, lo que es difícil viene fácil, fino. Cuch, 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 cuch Gracias por ver el video.